Hola preciosas, soy Miss Barbie Caroline y hoy traigo un video diferente, tal vez no sea muy largo, tal vez sí, aún no sé qué es lo que voy a decidir al 100%, esta vez también quiero hacerlo, quiero que sepan las cosas por las que paso y he estado pasando una situación muy difícil y quería compartirlo con ustedes porque siempre han sido las que me dan mucho apoyo y quería que sentirlas un poquito más cerca de mí, entonces quiero que sepan que son mi motor al 100% para hacer los videos, para tener ideas y todo esto, pero también quiero que sepan que a lo mejor por una semanita o dos no voy a poder estar subiendo videos muy seguido, pero necesito amarme otra vez y tomarme un rato para mí, pero no quiero que crean que las descuido o que ya no quiero subir videos, de verdad no saben lo importante que son en mi vida y que van a ser siempre, son mi motor, quiero sentirlas muy cerca de mí, las amo muchísimo, 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 entonces nos vemos muy pronto con muchas sorpresas que voy a estar preparando para ustedes y no me olviden por favor, que no me olviden por favor, que no me las olviden ni un solo día, bye